¡Gracias! ¡Gracias! Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, ¿sabes de qué hablo? Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo fio de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segundo fio de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar Me voy a olvidar Me voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Bueno pues, suerte en todo Tengo que colgar No me hubiera enamorado, yo también sé jugar No me hubiera enamorado, yo también sé jugar No me hubiera enamorado, yo también sé jugar